Novena a San Antonio de Padua, octavo día. Concédenos crecer en el conocimiento de tu misterio y vivir según el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración inicial Señor y Dios nuestro, que por tu amor hacia los hombres has querido que San Antonio anunciara al pueblo la riqueza insondable que es Cristo. Concédenos por su intercesión, crecer en el conocimiento de tu misterio y vivir siempre según el Evangelio. Dando fruto abundante de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la vida de San Antonio En el otoño de 1230, cumplida la misión que la orden le había encomendado ante la curia papal, Antonio regresó a Padua donde, libre de la responsabilidad de cuidar de sus hermanos, Se dedicó plenamente a la predicación itinerante y a la preparación de sus sermones escritos, accediendo a los ruegos del CAR. De Nal Reinaldo de Zegni, futuro papa Alejandro IV. Antonio, que en el invierno anterior había escrito sus sermones dominicales, consagró el de 1230-31 a la redacción de sus sermones festivis, Pero al acercarse a la cuaresma, interrumpió este trabajo para dedicarse a la predicación. Del 5 de febrero al 23 de marzo de 1931, predicó la cuaresma en Padua. Con un largo sermón diario, con catequesis y horas de oír confesiones, tan admirable misión cuaresmal, agotó la fuerza del santo y minó su salud. Pero produjo muy abundantes frutos evangélicos. El 17 de marzo de 1931, lunes santo, Antonio se presentó al podesta de Padua y a su consejo para pedirles que se atenuaran las penas de los estatutos comunales para los pobres endeudados que no podían pagar y lo consiguió. De los sermones de San Antonio, oh mansedumbre de la piedad divina, paciencia de la benignidad del Padre, profundo e insondable misterio de los designios eternos, veías, Padre, que a tu unigénito, igual a ti, le ataban a la columna como a un bandido y le azotaban como a un homicida. ¿Cómo te pudiste contener? Te damos gracias, Padre Santo, por habernos liberado de las cadenas del pecado y de los azotes del diablo, por medio de las cadenas y azotes de tu querido hijo, pero, desgraciadamente, Poncio Pilato azota de nuevo a Jesucristo. Aún más, fue manchado con salivazo de los judíos, dice San Mateo. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle y otros a golpearle. Oh, Padre, la cabeza de tu hijo Jesús, que hace temblar a los ángeles, es golpeada con una caña. Su rostro, que los ángeles desean contemplar, es manchando con salivazos, a bofeteado. Su barba es arrancada, te dan puñetazos, lo arrastran por los cabellos. Y tú, oh, Clementísimo, callas, disimulas y prefieres que uno, tu único, sea de tal modo escupido y a bofeteado, antes que toda la nación perezca. Honor y gloria a ti, porque con las escupiduras, los puñetazos y las bofetadas que recibió tu hijo Jesús, nos preparaste una triaca para expulsar el veneno de nuestra alma. Te pedimos, Señor Jesús, que tú, el buen pastor, no guardes a nosotros tus ovejas, nos defiendas del mercenario y del lobo, y nos corones en tu reino con la corona de la vida eterna. Ayúdanos tú, que eres bendito, glorioso y laudable por los siglos de los siglos, que diga toda ovejita, toda alma fiel, amén, aleluya. Antífona, oh, doctor admirable, luz de la iglesia santa, bienaventurado Antonio, fiel cumplidor de la ley, ruega por nosotros al Hijo de Dios. De los milagros de San Antonio, en la ciudad de Comaquio vivía un hombre llamado Domingo, que cierto día salió de su casa para un menester y se llevó en su compañía a un hijo pequeño, que iba caminando tras él cuando se habían alejado algún tanto de su casa, volvió a la vista atrás y no vio aparecer a nadie. Sobrecogido, se puso a dar vueltas, buscándolo por los alrededores con ojos asombrados, hasta que finalmente encontró al pequeño ahogado en una poza. Sacó el desdichado padre al muchachuelo, lo llevó a casa y se lo entregó, exánime a la madre. Pero ésta, haciendo al punto un voto, lo recibió vivo por los méritos del muy bienaventurado Antonio. Plegaria, recuerda, Señor, que tu misericordia y tu ternura son eternas. Con la confianza que nos das el sabernos hijos tuyos e invocando la intercesión de tu siervo San Antonio, al que atiendes con largueza, te presentamos nuestras peticiones. Peticiones Amén. Oración final Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has dado a tu pueblo en la persona de San Antonio de Padua, un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.